El Informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay da cuenta que entre enero y agosto de este año, los envíos de oro al exterior representaron ingresos de unos 9.696.000 dólares para el país, siendo Italia el mercado principal. Se envió oro por valor de 9.638.865 dólares, mientras que a los Estados Unidos por valor de 58.000 dólares. Los datos se basan en el Sistema SOFIA de la Dirección Nacional de Aduanas y los certificados de origen emitidos por el Ministerio de Industria y Comercio. En el 2016, las exportaciones de este rubro totalizaron 60.782.838 dólares y en 2015, 37.041.693 dólares. Entre 2012 y 2014 ingresaron un promedio de 28 millones de dólares. En esos años, las exportaciones del metal precioso también iban a otros mercados, como Hong Kong, Líbano, Panamá y Suiza. Las autoridades no descartan un subregistro de exportación, tomando en cuenta que muchas de las explotaciones de oro son irregulares. Paraguay tiene parte de sus reservas internacionales en oro. Según el Banco Central del Paraguay, las reservas llegan a 8.106,4 millones de dólares, de los cuales 355 millones de dólares están en oro, lo que representa 4,3%. Al cierre de ayer, el oro en el mercado internacional cotizó a 1.328,50 dólares la onza.